Y me da muchísimo gusto recibir en este estudio de SICOM Noticias a Fernando Ávila García, Director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad, y también a Ernesto Vargas Melchor, Director General del Banco Estatal de Tierra. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Pues hay una instrucción del Gobernador Sergio Salomón para iniciar este trabajo, este estudio, para mejorar la movilidad en lo que es la vía Tlizcayo. Vimos una manifestación anoche y vimos algunas protestas donde se quejaban sobre este cierre de las vueltas a la izquierda. Están, obviamente el Gobierno del Estado está a favor de ya cerrar de manera definitiva estas vueltas a la izquierda. ¿Cuáles son los motivos o qué le podemos explicar a la gente de estos fraccionamientos que son vecinos a SICOM del por qué se están cerrando estos pasos? Claro. Originalmente el estudio comenzó por dos factores. El evidente que era el tráfico, que ya no era sostenible en la zona, teníamos una vialidad colapsada, y también las quejas de los vecinos. Las quejas de los vecinos antes del ejercicio de urbanismo táctico eran precisamente del corto tiempo que duraba cada movimiento semafórico. Entonces la gente decía, sabes que ese no me da tiempo de pasar, tienes que darme más tiempo de verde. Entonces ese fue uno de los motivantes también. Entonces estamos viendo dos opiniones distintas dentro de los mismos fraccionamientos. Uno, donde decían, sabes que no me alcanza el tiempo semafórico, y ahorita que están pidiendo precisamente que se retiren el cierre, el cierre táctico, para que puedan atravesar como lo hacían antes. Sin embargo, estas ideas se contraponen. Tuvimos hace una hora una reunión de trabajo con vecinos de la zona, donde les explicamos los motivos por los cuales consideramos que el cierre debe ser permanente, y tienen que ver con la eficiencia en los traslados. Lo que comentábamos en la mañana, el mínimo, en tu peor escenario, estás ahorrando tres minutos de tiempo. En tu mejor escenario puedes ahorrar hasta 25. Ahora bien, las personas de aquí, de los conjuntos habitacionales vecinos a SICOM, están también considerando el tiempo que les cuesta llegar a la vía Tlizcayotl. Si bien es cierto, a lo mejor tenemos eficiencia en la vía Tlizcayotl, al interior, ya de las vialidades municipales, los circuitos no son suficientes, y las vialidades se encuentran en el estado. Están precisamente con varios desperfectos, con muchos baches, no hay iluminación, hay muchos topes también. Por ejemplo, hicimos un recorrido, yo hice un recorrido donde sí se te hace más difícil salir de estos fraccionamientos, que salir de este, bueno, estar ya en el punto de la vía Tlizcayotl y dar la vuelta, incorporarse, digamos, a la otra acera, al otro carril. Claro, en ese sentido, pues estamos diseñando soluciones también para este tipo de fraccionamientos, para el área interna, los municipios, es decir, las vialidades de jurisdicción municipal, y establecer mesas de trabajo con ellos. Finalmente, el desarrollo urbano que tenemos en esta zona se dio a partir del ejercicio de las licencias municipales de construcción. Entonces, esa fue la parte que generó ahorita el descontento, porque tienen razón, le están contando el tiempo que les toma salir de cada uno de sus fraccionamientos. ¿Qué conclusión les llevó esta reunión de hace unos minutos? Nos llevó a la conclusión de que tenemos que trabajar precisamente en esos circuitos. Tenemos que hacer recorridos, quedamos en hacer mesas de trabajo constantes, permanentes, para ver cuáles son las posibilidades de mejora, tanto en la infraestructura de la vialidad, como en el ordenamiento del estacionamiento. Porque también eso, el estacionamiento y las maniobras en las áreas de comercio, también es un factor que incide. Para ahí le iba a preguntar al representante de la Secretaría de Movilidad. O sea, yo veo sí un serio problema en el estacionamiento sobre el carril de la extrema derecha en las zonas comerciales, en Vía San Ángel y afuera de las agencias de autos. ¿Este estacionamiento está permitido o lo van a prohibir o qué va a pasar en este punto específico? De hecho, justamente es un poco lo que se trató hace unos momentos. La reunión la presidió también el Secretario de Movilidad y Transporte, el control Ramón Álvarez. Y la realidad es precisamente esa revisión. Primero, no están permitidos estacionamientos, se buscará la manera de limpiarlos. Finalmente, ya desde el día de hoy se empezó a hacer esta revisión, este barrido sobre las vialidades precisamente para agilizar el fluido vehicular. No solamente eso, también lo que es el propio reordenamiento de las rutas de transporte público, que nos está permitiendo no solamente el análisis y la revisión de cómo están situados los paraderos de transporte público, sino también agilizar las maniobras de ascenso y descenso con mayor seguridad para los usuarios y al mismo tiempo darle mayor fluidez al tránsito vehicular. Lo que sí he visto es personal de la Secretaría que ha estado en estos puntos tratando precisamente de agilizar. Justamente, es parte del operativo que se implementó a partir del estudio de este organismo táctico en donde se facilitó precisamente las maniobras tanto para el transporte público como para que el vehículo particular pudiera transitar con mayor fluidez, insisto, mejorando, me parece que como lo mencionaba hace un momento, con claridad la movilidad en todas las zonas. Y qué va a pasar, porque he recibido en mi cuenta personal de Twitter, en mis redes sociales, me preguntan, también preguntan a través de las redes sociales de SICOM sobre la vuelta a la izquierda en la vista. Dicen, no, es que el gobernador, el gobierno del Estado va a beneficiar, lo dicen así a los fifís y por qué a los ricos sí, a los pobres no. Pero, ¿cuál es la respuesta a la gente que está criticando este punto? Pues, en realidad, ese es el último retorno que tenemos antes de Periférico. Parte del estudio nos arrojó que las personas prefieren, las personas que van en dirección de Puebla, Atlisco, que quieren tomar sobre Periférico hacia el 11 Sur, prefieren ir hasta el puente que da la entrada a Lomas, a meterse a Periférico y usar la incorporación que está allí. Aquí hubo un mal diseño en esas incorporaciones que te incorporas en el de alta, los coches, no hay una clara percepción de seguridad por parte de los usuarios. Esto nos genera que aproximadamente por hora tengamos 700 vehículos que prefieren tardarse 15 minutos más en irse a darse la vuelta hasta Lomas para incorporarse a Periférico que hacerlo en las incorporaciones que actualmente están. Por eso se propone la figura del distribuidor vial de cuatro gasas, conocido como Trébol, que sustituya a este que tenemos actualmente ahí en Periférico, que sería igual a los que tenemos aquí en Las Torres y en Niño Poblano. Esto nos daría la seguridad de que los 700 movimientos que están haciendo en este momento ya los descargaríamos del puente de Lomas y podrían hacerlo de manera más segura. Ahora bien, ¿por qué no se cierra la vista? Pues precisamente por eso. Si nosotros cerramos el retorno de la vista, estaríamos enviando a todos estos vehículos inmediatamente, todos los que usan actualmente el retorno de la vista se irían al retorno de Periférico. Y eso nos pondría en riesgo. Le estamos viendo en pantalla precisamente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en un solo movimiento a la derecha tú puedes tomar la dirección que quieras. Va sobre Vía Atlixcayo en dirección Atlixco. En un solo movimiento a la derecha puedes subir a Periférico en dirección 11 Sur. Y así por cada movimiento. Entonces, la razón de la que no se cerrara de manera continua en este momento, pues es una cuestión de seguridad. Esto lo podemos medir en nuestro análisis técnico de planeación. Dicimos, ¿sabes qué? Si cerramos aquí, no nada más vamos a colapsar Lomas, más de lo que ya ocurre. Sino que vamos a exponer a la gente a una situación de estrés donde se van a meter por donde se pueda y nos puede generar un accidente. Y es muy peligrosa la incorporación precisamente en la del periférico. Sí. En ambos sentidos. Cruzarte del carril de la extrema derecha a la izquierda y meterte a la incorporación es sumamente peligroso. Muy peligroso. Entonces, me imagino, si llevan esta carga a ese punto, pues iba a generar muchísimos accidentes. Es correcto. Fue una cuestión de seguridad. La intención es que cuando se tenga el distribuidor ya podemos cerrar todo. No nada más la vista, sino también los que salen de Perseo, que son los de San Martinito y los de todas las colonias aledañas, que atraviesan Vietles Cayetol. Ya no lo podrían hacer, pero tendrían la opción del trébol, que es lo importante. Muy bien. Don Fernando Ávila, ¿cuál sería la recomendación para los automovilistas? Finalmente, por supuesto, respetar las reglas de tránsito. Me parece que este es un ejercicio de corresponsabilidad. El gobierno no puede resolver la problemática por sí solo. Por supuesto, necesitamos trabajar de la mano con la ciudadanía. Y en este ejercicio, insisto, necesitamos ser todos corresponsables. Respetar las reglas de tránsito. Por supuesto, se está capacitando también permanentemente a los conductores, a los operadores del transporte público, para que igualmente respeten, por supuesto, los lineamientos de tránsito y permitan la fluidez vehicular sin hacer, de pronto, paradas o altos en segundos, terceros carriles, que por supuesto, detenían en mucho el flujo vehicular. Con estos operativos se está agilizando mucho la circulación. Y en ese sentido, la recomendación, insisto, es observar la regulación, observar los reglamentos. Y me parece que todos podremos convivir de manera más sana. ¿El transporte público también redujo los tiempos? Por supuesto. El beneficio, como lo señalaba el director general, la realidad es que se beneficia no solamente al transporte particular, por supuesto al transporte público y a todos los usuarios del transporte público que están haciendo uso de la vía. Son seis rutas las que están transitando por la vía tristal. Muy bien, pues ahí está la recomendación. ¿Algún teléfono? Por si alguien del auditorio tiene alguna duda, alguna queja, ¿dónde se podrían contactar con ustedes? Directamente conmigo. Pueden hacerlo al 2222-399-9161. O a las redes sociales de la Secretaría también, ¿verdad? Sí, MT en el caso de X, MT Gop Web y en el caso de Facebook, la página de Facebook, Secretaría de Movilidad y Transporte. Les agradecemos que hayan aceptado la invitación y que vengan a platicar con el auditorio de SICOM Noticias todo este plan estratégico para aquilizar lo que es la vía tristal. Muchas gracias. Un gusto, buenas noches. Buenas noches.